¡Miren lo que es eso! ¡Miren lo que es esto, Dios! Gente, seguimos bajando. Este camino sabíamos que era terrible desde que entramos a Brasil. Miren el nivel ya. La cuerda se puso... ¡Uy, terrible! Lleva papa, lleva carne, lleva variedades de poroto. Nos agarró la noche en primer plano, como siempre, Lunita en su lugar. Estamos a las afueras de Santos y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es tomar un ferry en el cual ya estamos. Ahí, como pueden ver, hay motocicletas, hay también otros autos. Allá al fondo, creo que lo pueden ver ahí, sí. Ahí está zarpando la anteúltima barcaza, el anteúltimo ferry. Llegamos justo. Sí, literalmente en 15 minutos sale la próxima, que es en la cual estamos nosotros. Vamos a ir para la praia de Toque Toque Grande, un paraíso. Recomendaron, es un paraíso. La verdad es que nos recomiendan hace bastante, no se pierdan la playa de Toque Toque Grande, así que hacia allá vamos. Estamos muy contentos y expectantes, pero teníamos que sí o sí salir de Santos, teníamos que tomar el ferry para mañana a la mañana hacer ruta. Tenemos 120 kilómetros por delante, poder hacerlos tranquilos, bien temprano. Vamos a salir aproximadamente a las 6 de la mañana. ¿Qué vas a decir, amor? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio, de verdad, gente. ¿Este es Conan? No los puedo filmar, sinceramente, porque no nos vamos a ver nada, porque estamos de noche. Bueno, ahí está bajando para que pasemos. Gente, nos vemos mañana porque ya se ven, amigo Febucho, que está re de noche, muchas luces. Así que hasta mañana. Buen día, buen día. Recién nos levantamos, son las 5 y media de la mañana. Estamos cargando un poquito de nafta para poder seguir ruta. Pero bueno, ahora Conan está abonando y vamos a seguir ruta. Es la ruta que estamos haciendo. Gente, sin querer, queriendo y sin saber. Estamos haciendo la ruta que venimos escuchando, ¿no, amor? Desde que entramos a Brasil. Muchos amigos que han pasado ya por estos lados, nos han contado. Maragogi creo que se llama. No, Macerías, Marecías. Son 7 kilómetros gente de subida. De camino muy simboso, pero de montaña y mucha subida. Y bueno, el Perlita le está... Le está costando. Sí. Así que bueno, esperemos... Yo ya voy a dejar de grabar porque tengo que ver la temperatura. Y esperemos llegar bien a destino. Porque no hicimos creo que ni un kilómetro. Por suerte no tuvimos que parar. Está la temperatura un poquito alta, pero bueno, se la está bancando. Y está ahí al tope. Por suerte, miren chicos, la bajada. Pero acá dice verifique sus frenos. Así que vamos a ir despacito porque bueno, está lloviendo además. Gente, seguimos bajando. Como les contábamos, este camino sabíamos que era terrible desde que entramos a Brasil. Unos amigos nos han dicho que acá realmente íbamos a ver cómo se comportaba el Perlita. Así que bueno, por suerte igual lo hicimos un día de lluvia porque con la temperatura alta no sé qué hubiese pasado. Disculpen que esté medio tenso porque estamos descendiendo. Estamos bajando. Y hay que utilizar muchísimo el freno de motor. El freno de motor porque si no quemas literalmente los frenos. Y si quemas los frenos. Es un problema. Es un gran problema lo podemos hacer. Así que bueno gente, nos vemos a la salida de esto porque voy a dejar de grabar así. Voy viendo la temperatura y eso. Buen día amigos de La Utopía. ¿Cómo están? Después de dos días volvemos a aparecer con la cámara. Después de la ruta que estuvieron haciendo junto a nosotros. Se vinieron dos días de lluvia consecutivos en los cuales estuvimos encerrados en el Perlita editando, produciendo. Y la verdad es que no hubo mucho tiempo para filmar o no hubo muchas ganas para filmar. Estuvimos descansando también después de tanta ruta, tantos días de trabajo. Y hoy finalmente está empezando a asomar el solcito como pueden ver entre los morros. Estamos en un lugar totalmente paradisíaco amigos. Miren el entorno en el cual estamos. Ahí pueden ver una punta de un morro. Acá otra punta de un morro que se extiende todo por allá. Es un pueblo de pescadores. Es un lugar bastante chico. Y bueno, vamos a desayunar frente a la playa. El mar está bastante picado. Vamos a ver unas olas enormes. Acá nos encontramos a Lunita también. Que ya salió a hacer su caminata matutina de las mañanas. Ella llueva o no llueva, sale igual. Ella sí lo decide. Acá le está dando el saludo a todos ustedes también. Acá tenemos a Flor. Ella está preparada con el mate. Y amigos, miren, miren, miren en la playa que estamos. Ay papito, miren esa sola. Estamos en una playa literalmente encerrada por morros. La playa creo que debe tener 150 metros desde esa punta. Hacia la punta de allá que ahora la vamos a ir a recorrer un poco. Pero bueno, estamos muy contentos porque después de dos días pudimos salir. Se está empezando a despejar. El solcito está empezando a asomar entre las nubes, entre los morros. Vamos a desayunar y vamos a recorrer un poquito. Llegamos a la otra punta de la bahía. Como les habíamos dicho, es muy chica la playa de Toque Toque Grande. Ahí hay una casa en el medio de la nada. Hay liana, allá es muy selvático toda esta parte. Muy, muy selvático. Allá está Conan disfrutando. Pero miren cómo se ve lo verde. La verdad que es un lugar que me parece que vamos a estar varios días. Vamos a ver cómo nos acompaña acá el fin de semana con tema ventas. Pero hay mucha tranquilidad acá. El color del agua es hermoso. Y la gente nos ha tratado muy bien. Así que esperemos que mañana nos toque un día mejor para poder disfrutar la playa. Y bueno, después viene el fin de semana que ojalá no llueva. Conan se hizo un nuevo amigo que se lo pasó Jime, que se lo pasó Guille. Y ahora lo tiene Conan. Miren lo que es este loro. Los colores que tiene aparte. Ahora que lo veo en detalle. Los chicos nos contaron que están hace más días acá que es una señora, ¿no? De acá. Sí, pero habla. Habla, pero ahora está calladito. No puedo hablar. Miren lo que es eso. Miren lo que es esto, Dios. Es hermoso. Está súper acostumbrado. Ahí llegó el dueño. Venga, papá, ven. Ay. Vamos a pasear, vamos. Vamos. Vamos a pasear. Vamos. Vamos. Dale. Chao. Chao. Ven, papá. Ven, papá. Vamos, vamos a pasear. Muy bien. Qué lindo. Está súper acostumbrado. Está acostumbrado. Y sala. Hola. Hola. ¿Cómo es? Hola. Hola, Beren. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Berenice. Berenice. Ay, muy, muy bonita ella. Gracias. Sí. Es muy dulce. Es dulce. Ella va con todo el mundo. Ella mora aquí, ¿no? Ah. Y ella va en todas las casas. Bueno, ahí ya se va, entonces. Ya vamos a ver. Un trazar, conllezar. Bueno, amigos, tenemos mesasa en la noche de hoy. Con Guille, con Jime, resistiendo por América. Miren, tenemos un poquito de pelle. Un rico pescadito frito. Es el cocinero Guille. Solo local. Acá, ha salido de acá, escuchá. Todo local, ¿eh? Lo escuchan desde allá al fondo. Y estamos en la víspera de unas... Olas de tres metros. Olas monstruos que se esperan para hoy a las doce de la noche. Ya vieron que lo que estuvimos mostrándoles hoy no era normal. No, no. Tantas olas. Hay una alerta, hay una alerta que va desde las playas de Santos. Santos hasta Río. Hasta Río de Janeiro. Y me está saludando porque los chicos de Red, resistiendo por América, van a continuar rutas, se van para, para ti. Vamos, Eddy. Bueno, chau, amigos. Buena ruta. Acá estamos con nuestra amiga San también. Y bueno, ahora vamos a guardar a Luna porque nos vamos... Con esta gatita hermosa. Hola, gente. ¿Cómo están? Nos vamos a hacer una caminata y claramente ella, si bien nos sigue, no puede hacer una caminata. Nos han recomendado los lugareños para ver la isla desde arriba. Sí, dice que desde acá se ve, bueno, obviamente toda la bahía de la praia de Toquetoque y además... De Hila Vela. Y la vela de San Sebastián, que es lo próximo que sigue acá. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Un vecino de la zona, muy amablemente, nos está acompañando al comienzo del trekking para que no nos perdamos, no nos equivoquemos de ruta y no terminemos básicamente en cualquier lado de todo. Porque miren lo que es el morro este y toda la mata que lo rodea. Se imaginarán que hay mucha naturaleza salvaje y es peligroso meterse en lugares que uno no tiene que meterse a explorar. Así que acá el amigo nos está acompañando a la puerta de ingreso de la trilia. Bueno, miren las vistas que nos va regalando la trilia. Eso que ven allá al frente es la isla de Toquetoque Grande. Bueno, vamos a contar un poquito de la historia de por qué el nombre de Toquetoque Grande siendo y en dicha playa, o en realidad en dicho poblado, no hay más que un club y una casa de unos pescadores locales que venden pescados. ¿De dónde viene entonces la palabra grande, de Toquetoque, si no tiene nada de grande? De la isla que vemos ahí al frente. Es la que le da el nombre al lugar. Se los queríamos comentar. Miren la vista que vamos teniendo a medida que vamos avanzando en el trekking. Ah, es un lujo. La verdad que es un hermoso día para caminar y apreciar estas vistas. Ya llegamos a un nivel extremo ya de la trilia que estamos realizando. Cada vez estamos descendiendo más. Bueno, esperamos llegar sanos y salvos. Creemos que ya estamos cerca porque ya estamos prácticamente al nivel del mar. Así que bueno, vamos a seguir bajando con cuidado. Hay mucha hierba, mucha roca, mucho descenso. Ya la pueden ver a floppy. Miren el nivel ya. La cuerda se puso para poder descender. Porque miren cómo está haciendo. Las manos no se pueden ver, pero... La última parte del trekking totalmente complicada, pero cada vez más cerca. Miren la postal que tenemos. Flor y Sun. Ya llegaron donde termina el trekking. Miren la vista que hay de la inmensidad del mar. Y al frente tenemos la isla de Toquetoque Grande. Miren qué hermoso que se ve todo. Increíble la postal que estamos teniendo. Valió 100% la pena el trekking. Miren la postal que hay. No se puede creer. Gente, este equipo por primera vez va a comer. ¿Qué vamos a comer, amor? Vamos a probar la famosa marmita. ¿Qué es eso? Para que la gente sepa. La marmita es una fusión de varias cositas. Arroz. Acá se come mucho, mucho. Son sabores, son sabores del Brasil. No podemos creer. Los viajeros que están acá, nuestros amigos nos dijeron. ¿Cómo hace dos meses que están en Brasil y todavía no comieron esto? Miren la pinta. Miren el tamaño que tiene, la fuente. La marmita es... Oh, mirá. Conlleva. Una pinta tiene un olorcito, gente. Un poco de arroz, lleva salsa de osatuco, salsa, lleva papa, lleva carne, lleva variedades de poroto, que le dicen penchois. Y bueno, básicamente es una combinación... Pero tiene un olorcito, vamos a... No, y aparte esto, medio kilo pesa, ¿ah? Esto es para dos tranquilamente. Se te comen dos personas y nos salió 20 reales. Así que bueno, vamos a degustar y después le vamos... Mañana le vamos a comentar a ver qué nos pareció. Bueno amigos, ¿cómo están? Buen día, buen día. Notarán esta cara de felicidad. Y bueno, ante sus ojos se puede apreciar. Después de una semanita podemos estar aprovechando y disfrutando la playa. La verdad que esperar valió la pena 100%. Miren el hermoso día soleado que tenemos. Vamos a buscar al sol. Allá está el sol, atrás de esa hermosa palmera. Estamos muy felices, valió la pena aguantar. Hacer el aguante. Ahí está Flor, está tomando unos matecitos. Lunita, estoy tratando de ubicar a Lunita. Está acá. Ah, bueno, ahí Flor me dice que Lunita también está. Vamos a buscar a Lunita. ¿Dónde está Lunita? Ahí, a Tigra. Ahí la vamos a buscar a Lunita. Que también está disfrutando de la playa. Hola hermosa. También está disfrutando de la playa. Bueno, miren el hermoso día que tenemos. Gente, estamos acá metidos en el agua después de tanta lluvia. Estamos felices. Acá en Toque Toque Grande. Así que seguramente mañana también nos quedamos. Sí. Porque es algo que no podés irte. Porque hay mucha tranquilidad, gente. Nos estábamos por ir mañana. Sí, nosotros hacemos ruta bien tempranito. Y vamos a ir a Paraty, que es nuestra próxima parada. Pero dijimos, no, un día más porque queremos tranquilidad. Se lo merece, se lo merece. O sea, aparte es una pequeña ventana que se está abriendo de dos o tres días de buen clima. Y después volvemos a las lluvias. Así que bueno, vamos a quedarnos un día más a disfrutar de este paraíso. Es decir que tienen que venir a conocer si vienen para estos lados. Hay que venir sí o sí. Queda al lado de la ruta. Es bajarse y hacer tres cuadritas si estás en el paraíso. Listo, gente. Ya nada más para decir. Vamos a disfrutar. Bueno, gente. Este video ha llegado a su fin. Toca despedirnos de este paraíso de toque toque grande después de diez días. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, dar likes, comentarios. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!